Buenas tardes y de madrugada llegaba a Quito un equipo de televisión española que ha comprobado cómo despiertan hoy los ecuatorianos tras horas de incertidumbre. Cerca de 18.000 afiliados socialistas decidirán mañana quién será su candidato o candidata en las próximas elecciones madrileñas. Este mediodía ha finalizado una campaña que los aspirantes han aprovechado hasta el último minuto. El presidente del Partido Popular andaluz Javier Arenas ha criticado los presupuestos generales porque dice crearán más paro en Andalucía. En los próximos presupuestos uno de los ministerios que se ajustará el cinturón es el de fomento, unos 6.000 millones respecto a lo planeado en el 2010. Aunque se potenciará eso sí la alta velocidad como la que unirá Madrid con Valencia a partir del mes de diciembre. Un trayecto de hora y media con al menos 13 trenes diarios. Los socialistas catalanes han presentado sus listas electorales encabezadas por José Montilla. La número 2 será Monserratura, actual consellera de Justicia, seguida del ministro Corbacho. Las alianzas postelectorales centran la precampaña electoral catalana. Pues vamos de nuevo a la capital ecuatoriana porque ahora el reto del presidente es recuperar la normalidad y además afianza. En Haití el vudú es religión oficial. Según los creyentes, un año y un día después del terremoto, los familiares podrán hablar con sus muertos. Estos días se multiplican los rituales en busca de respuestas para entender el porqué de aquel seísmo que mató a 200.000 personas. Tres de los 16 miembros españoles de la tripulación de la Alacrana volvieron el pasado lunes a embarcarse en el pesquero con rumbo al Índico. Y es que la Guardia Civil ha entrado de lleno en Internet para prevenir delitos informáticos. Incluso ya tiene perfil en tres redes sociales para que los usuarios sepan reconocer una estafa online. En la Semana de la Arquitectura vamos al Día Mundial de las Aves, que es hoy una fecha para acercarnos a este mundo y a los peligros a los que se enfrentan. Ahora van a ver, con solo nueve años, Mijael Andreas Heringa, nacido en Barcelona y de origen alemán, ya es considerado un prodigio de la música. Empezó dando conciencia. Y hoy nos vamos celebrando el cumpleaños de un perro y de su dueño, Snoopy y Charlie Brown, más conocido aquí como Carlitos, aparecieron por primera vez en un cómic hace 60 años. Su creador fue Charles Schultz y falleció hace una década y que durante 50 años entregó todos los días su mítica tira cómica. Con Snoopy nos vamos, pero volvemos como siempre a las nueve. Hasta luego. Hasta luego.